Hoy vamos a hacer un whisky tropical En un vaso colocamos hielos grandes, dos onzas de whisky Una onza de jugo de limón Media onza de jarabe de azúcar Mezclamos y ahora suscríbete Completamos el vaso con jugo de mango Por último decoramos con una rodaja de limón y un pitito Recuerda que la vida se vive mejor con un buen trago Gracias por ver el video